¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un sentimiento que entrará por el costado Llega sado en mi alma y me hace sentir tan cerca de ti Un sentimiento tengo en sí que no me deja dudar Que algún día tú estarás aquí A compartir nuestro pan, nuestra casa y nuestro amor Compañeros, para siempre tú y yo Un sentimiento que acorta en mí los rumbos Hace pequeño al mundo y la tristeza se aleja de aquí Un sentimiento que me hace compañero De cada hombre vivo, viviendo las piedras y del sol también Porque solo con pensar en ti siempre quiero estar Conjugado con el verbo amar Con luchar y con cantar Y emprender y al fin lograr El sentimiento que ha llegado aquí Sentimiento me toma de la mano Me lleva hasta tu lado Y encuentro la fuerza para así seguir Tomado de la mano contigo hasta el fin Y encuentro la fuerza para así seguir Tomado de la mano contigo hasta el fin Y el sentimiento es lo que siento Pero pensando en mi lima buena Yo te lo juro por mi alma Que esto es para ti Yo quisiera tenerte junto a mí Mi sentimiento es para ti Es que me quiero Yo te lo juro Ay mamacita buena por mi vida Que todo lo que tengo es tuyo Que soy todito de ti Yo quisiera tenerte junto a mí Mi sentimiento es para ti Mi sentimiento es para ti Y ay dime, 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 dime Que pronto vendrás Que estarás junto a mi lado Ay dime, te grita buena Que te quedarás aquí Yo quisiera tenerte junto a mí Mi sentimiento es para ti Yo, 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 yo Yo quisiera que tú quisieras Que lo que quiero con tanto anhelo Lo sintieras Ay cosita rica como lo que siento aquí Yo quisiera tenerte junto a mí Mi sentimiento es para ti Es que te quiero Que te quiero, que te quiero, que te quiero Quiero compartir contigo este amor grande y sincero Este amor que es para ti Y para ti Y para ti, para ti Que paso lo se oye ¡Echalo! ¡Así se soltaron los caballos! ¡Echalo! Yo quisiera tenerte junto a mí Mi sentimiento es para ti Mi sentimiento es para ti Es que te quiero Sentimiento me toma de la mano y me lleva hasta tu alba Y quiero, negrona buena, quedarte allí Yo quisiera Ay para vivir contigo Si, 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 si Mi sentimiento es para ti Es que te quiero Eres tú mi inspiración Ay mujer bella y divina Mi razón para cantar Pero motivo para sentir Yo quisiera tenerte junto a mí Mi sentimiento es para ti Que para, 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 para mí Otra gata de dulzura Y un corazón enterito y todo para ti Yo quisiera tenerte junto a mí Mi sentimiento es para ti Oye, tomado de mano contigo hasta el fin Y es cuando la fuerza para así seguir Tomado de mano contigo hasta el fin Y, si, 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 si La, 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 la Oreleo, na, la, 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 la Ale, no, bueno, la, na, na La, 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 la Y el sentimiento es para ti Eres, lo que siento Sentimiento Lo que corren ti Sentimiento Lo que se loacity Sentimiento Lo que va a poner lo que yo siento Y lo siento así Sentimiento Yo te quiero, sentimiento Yo te hago, sentimiento Es un caudillo y yo contigo Me hago, me hago, me hago